Y tras días de silencio y múltiples críticas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este miércoles en su cuenta de la red social X sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. En su mensaje solicita un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con la vigilancia de todas las fuerzas políticas de su país, así como de organismos internacionales. Petro además propone tanto a la oposición como al gobierno venezolano firmar un acuerdo que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo sería entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El tercer mensaje de su publicación fue dirigido a Washington para que suspenda los bloqueos contra Venezuela por considerarlos inhumanos y porque su eliminación disminuirá la migración hacia Estados Unidos.